El ciclo de estudio finaliza con el estudio de la pauta del examen práctico. En esta pauta, nosotros vemos punto por punto cada aspecto que te van a evaluar el día que te subas al vehículo a dar tu examen. Muy bien, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. María Soledad, buenas noches. Vamos a ver. Aquí está nuestra plataforma oficial que es practicates.cl Desde aquí nos vamos a ir a la sección de temarios. Nos vamos donde dice temario B. Y aquí, por supuesto, aparecen todos los capítulos del libro del conductor que estudiamos durante dos semanas. Muy bien. Ay, me faltó el ciclo de estudio. Un momento. Antes que empecemos. Porque tengo que explicarles qué pasa la próxima semana. Así que espérenme un poquito antes de empezar. Muy bien. Antes de explicar, antes de que empecemos a estudiar. Ahora sí. Aquí está el ciclo de estudio. Ya, para todas las personas. A lo mejor hay alguien que hoy día está entrando por primera vez. Les recuerdo que aquí están todos los capítulos del libro del conductor. Muy bien. Todos los capítulos nosotros los vimos todos los días. Muy bien. Hoy día nos encontramos en la sesión número 10 que habla sobre la pauta del examen práctico. Desde el día lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Por lo tanto, si usted se perdió alguna sesión, algún capítulo, o quiere repetirte nuevamente el ciclo estudiando, por supuesto que no hay ningún problema. Muy bien. Así que sesión número 10 el día de hoy. Les recuerdo el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Hagan muchos test. Muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Lean el libro. Vayan repasándolo un capítulo al día. De esa manera es bastante bueno. Y participen de las clases que, por supuesto, aquí vamos aclarando muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la pauta del examen práctico. Como ya les estaba diciendo, aquí en la sección de temarios encontramos todos los capítulos del libro del conductor y nos vamos a aquel que dice bonus examen práctico. Y ponemos examen práctico. Muy bien. Y aquí está, por supuesto, el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjese que la pauta del examen práctico nosotros también la tenemos en nuestra plataforma. Por lo tanto, cuando a usted le toque dar su examen práctico, venga a este capítulo, estúdielo de nuevo y, por supuesto, vea punto por punto qué es lo que le van a evaluar. Una vez realizado todos los trámites previos y aprobados los exámenes psicotécnicos, médicos y teóricos, es posible rendir el examen práctico. La dirección de tránsito de cada municipalidad determina el circuito, el cual debe ser realizado en compañía de un evaluador municipal. ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico? Se clasifican como faltas leves, faltas graves y faltas reprobatorias. Fíjese en esta pirámide. Esta pirámide nos dice claramente cómo podríamos reprobar el examen. Si cometemos una falta reprobatoria, reprobamos el examen. Dos faltas graves, reprobamos el examen. Una falta grave y cinco leves, reprobamos el examen. Y diez faltas leves, se reprueba el examen. Muy bien, entonces aquí está la pirámide. Vamos a ver ahora punto por punto, ítem por ítem, qué es lo que le van a evaluar y cómo se clasifican en este caso las faltas. Paulina Rodríguez, buenas noches. María Soledad, profe, justo le iba a mencionar para que lo tome en cuenta al finalizar el capítulo. Salen las comunas con los videos del circuito. Sí, justamente lo mencionamos María Soledad. El de padre Hurtado, hacer clic, manda un circuito que no está actualizado por si acaso. Perfecto, gracias María Soledad. Me di cuenta en la clase de la mañana. Súper, perfecto, no hay problema. Lo vamos a tener en cuenta. Muy bien, el ítem número uno, qué es lo que te van a evaluar en la pauta. Lo primero se llama comprobaciones previas. Vamos a agrandar un poquito más. Eso es. Las comprobaciones previas dice, el objetivo es identificar y ajustar elementos de seguridad para iniciar la conducción, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido o avanzar sin quitar freno de estacionamiento. ¿Cuáles son las principales faltas en las comprobaciones previas? Fíjese que dice documentos y al costado aparece la letra L, lo que significa que es una falta leve. Muy bien, ¿qué significa documentos? En este caso, que usted tiene que saber dónde está la documentación del vehículo, que hablamos el día de ayer, y por supuesto que esa documentación esté al día. Falta leve, ajuste, espejo y asiento. Por supuesto, debe ajustar estos aspectos en el vehículo. Falta reprobatoria, sin cinturón, conductor y pasajero. Atención, sin cinturón. Es muy probable que el examinador se suba al vehículo y no se ponga el cinturón, porque va a esperar que tú se lo pidas. Por lo tanto, en ese caso, usted tiene, se pone el cinturón y por supuesto se asegura que el examinador municipal ya se lo haya puesto y si no se lo ha puesto, usted tiene que pedir que se lo ponga. ¿Ok? Falta leve, arranque con el motor en marcha. Cuando el motor ya está andando, volver a girar la llave. Falta leve, no quitar el freno de estacionamiento. Falta leve, puertas mal cerradas. Atención. Y falta leve, no identificar los elementos de seguridad. No ponerse el cinturón de seguridad y no solicitárselo al evaluador. Es una falta reprobatoria. Por lo cual, el examen podría finalizar antes de comenzar la marcha. ¿Bien? Aquí dice falta reprobatoria, etc. Ítem número 2, ingreso y salida de circulación. Profesora, me dice acá, ¿puede ir con mi auto propio a la práctica o no se puede? Sí. Usted puede llevar su vehículo particular, pero en el caso, mira, para el caso, ¿qué es lo que se te solicita siempre? Que alguien te lo lleve. Porque para llevar el vehículo, se supone que tú no tienes licencia. En este caso, el examinador, si se da cuenta, bueno, todo depende también de los examinadores municipales, pero hay personas o examinadores que se dan cuenta que tú llegaste con el auto ahí sin tener licencia, puede ser que no te tome el examen. Así que, por eso, es mejor que alguien te traslade el vehículo. Edith Figueroa, ¿cómo se puede ver eso? ¿Dónde son las calles? Bueno, yo soy de la región de la Araucanía, Gorbea. La ruta del examen, consulta, puede ir con otra persona con licencia. Sí, claro, Edith, puede llevar una persona que tenga licencia, te puede llevar el vehículo. Todo lo que son las rutas municipales, usted las tiene que preguntar en la dirección de tránsito de cada municipio. Ellos tienen el deber de informarle cuáles son las rutas municipales. En el caso que tú estés en una escuela de conductores, generalmente las escuelas de conductores te preparan con la ruta. Ya los instructores, en este caso, te llevan a hacer la ruta en alguna clase. En el caso que tú no tengas, no estés en una escuela de conductores, es muy bueno que lo preguntes en la dirección de tránsito. Hugo, buenas tardes. De eso lo tengo claro. Muchas gracias. Perfecto. Ingreso y salida de circulación. El objetivo es ingresar y salir de las vías de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve. No señalizar o hacerlo mal. En este caso, si usted se va a poner en circulación y va a salir hacia la izquierda, señaliza correctamente hacia la izquierda. Falta grave. Obstaculizar. ¿Qué significa eso? Es obstaculizar el tránsito de los otros conductores. En el caso que yo salga, me toque ponerme en circulación, tengo que fijarme que no venga nadie, ¿ok? Para poder, por supuesto, salir correctamente. Falta reprobatoria. Generar riesgo. ¿Qué significa generar riesgo? Es poner en riesgo la vida de las personas. Ya sea su vida, la del examinador o las personas que están circulando por el entorno. Que pueden ser peatones, ciclistas, motociclistas, etc. Si usted pone en riesgo la vida de las personas, es reprobatorio inmediatamente. Falta leve. No quitar señal. En este caso, usted pone el intermitente y luego lo hace volver. No puede hacer toda la circulación con el intermitente puesto. A veces el intermitente vuelve solo, pero a veces no. Importante. Generar riesgo al ingresar o salir de la vía es motivo de reprobación. Ítem número 3. Circulación normal. Edith me dice, muchas gracias, profe. No, a mí me enseñó mi hermano y mi esposo. Muy bien, Edith. Entonces, la dirección de tránsito de su municipio tiene que preguntar cuál es la ruta. La circulación normal. El objetivo es circular por las vías de forma prudente. Respetando límites de velocidad, distancias y a cada uno de los usuarios en las vías. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta reprobatoria. Exceso de velocidad. En este caso, si usted sale en algún momento en zona urbana, recuerde que no puede pasar los 50 kilómetros por hora. Falta grave. No respetar distancias con el vehículo que va adelante suyo. Falta grave. Velocidad no prudente. ¿Qué significa? Circular al mínimo de velocidad porque usted está muerta de miedo. ¿Ya? Eso no. No se puede. En este caso, si sales a zona urbana, que tienes que circular a un máximo de 50, tampoco puedes ir todo el recorrido a 10 kilómetros por hora porque estás muerta de miedo. Eso no es prudente. ¿Ok? Falta grave. Mojar a peatones o ciclistas. Si usted ve que se comienza a acercar a un charco de agua, disminuye a la velocidad. Falta reprobatoria. Manipular elementos distractores. Por supuesto que puede ser el celular, pero también hay otros elementos distractores, como por ejemplo la ropa. Nosotros tenemos que ir con la ropa y zapatos adecuados para dar este examen. Hay personas, siempre me acuerdo de la chica que dio el examen con un banano, que era el bolso que se pone en la cintura. Y el banano le molestaba mucho. Entonces, mientras, cuando estaba dando el examen, comenzó a acomodarse el banano. Bueno, eso es un elemento distractor también. Así que usted, para hacer la prueba, tiene que estar muy cómodo o cómoda. Falta leve. Retroceder donde está prohibido. En la ley de intránsito, el exceso de velocidad es una falta gravísima. En el examen teórico de clase B, las preguntas respecto a la velocidad son de doble puntaje. Y en el examen práctico de conducir, un exceso de velocidad es motivo de reprobación automática. Aquí aparece manipular elementos distractores en la conducción pone en riesgo la vida de las personas. Ítem número 4, cambio de pista. Karen Salguías. Mi instructor me dijo que no podía superar los 40 kilómetros por hora. Si vas en zona urbana, es una velocidad prudente, Karen. No hay problema. Evelyn. Profe, hoy caminando a mi casa casi me mojaron. Me tuve que correr a su lado para que no me mojen. Bastante mal, pues. Hay conductores. Yo creo que a todos nos ha pasado. Así que no te preocupes. La idea es que nosotros no seamos como ellos. Ítem número 4, cambio de pista. El objetivo es realizar cambios de pista de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo, al igual que el ingreso y salida de circulación. ¿Cuáles son las principales faltas en el cambio de pista? Falta grave. Obstaculizar. En este caso, si me voy a cambiar de la pista derecha a la izquierda, no puedo obstaculizar el tránsito. Recuerde que los demás tienen preferencia. Falta grave. No señalizar o hacerlo mal. Recuerde que usted tiene que, si va a hacer un cambio de pista, tiene que señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación. Falta leve. No quitar señal. No hacer volver el intermitente. Y falta reprobatoria. Generar riesgo. Poner en riesgo la vida de las personas. Importante. Generar riesgo al cambiar de pista es causa de reprobación. Por ello, es importante recordar en todo momento seguir los tres pasos. Uno. Mirar los espejos. Dos. Señalizar. Tres. Ejecutar la maniobra. Muy bien. Ítem número cinco. Virajes. El objetivo es realizar maniobras de viraje de forma correcta, es decir, mirando espejos, señalizando y luego maniobrando sin obstaculizar ni generar riesgo. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve. No señalizar o hacerlo mal. En este caso, la falta leve. No señalizar o hacerlo mal. Si usted va a virar hacia la derecha, no puedo señalizar hacia la izquierda. ¿Ok? Falta leve. No quitar señal. Falta leve. Subir a la cuneta o solera. Pero, ojo, si se sube a la cuneta y hay un peatón cerca suyo, por supuesto que esto se puede convertir en reprobatorio de inmediato. Falta grave. Virar desde una pista no permitida, por ejemplo, en doble fila. Falta grave. Obstaculizar. Obstaculizar el tránsito mientras usted conduce. Muy bien. Falta reprobatoria. Nuevamente generar riesgo. Poner en riesgo la vida de las personas. En cada maniobra de viraje es fundamental señalizar de forma correcta para informar a los otros usuarios de las vías y de esta forma evitar situaciones de riesgo. Ítem número 6. Intersecciones. El objetivo es no bloquear el paso en cruces e intersecciones. ¿Cuáles son las principales? Faltas. Falta grave. Ingresar bloqueando cruce. Recuerde que el cruce son donde están pintados estos cuadrados de color amarillo, donde generalmente hay varios semáforos que están indicando la dirección de los vehículos. Estos cruces también los encuentras afuera de los servicios de emergencia, afuera de hospitales, clínicas, afuera de carabineros, bomberos, etc. Muy bien. No todas las áreas de cruce están señalizadas con las demarcaciones amarillas de no bloquear cruce. Por ello, recordar ingresar a cada cruce solo si hay espacio suficiente para continuar la conducción en la vía a continuación de la intersección. Muy bien. Ítem número 7, demarcaciones. Recuerde que las demarcaciones son todas las líneas que están pintadas en el piso. El objetivo es identificar cada demarcación y cumplir con lo que indica. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve. No respetarlas. Muy bien. En este caso, por ejemplo, no respetar un paso peatonal. ¿Ok? Falta leve. Posición incorrecta. Tampoco me puedo quedar detenida encima de un paso peatonal. ¿Ok? Importante. Al igual que toda información reglamentaria presente en las vías, las demarcaciones son tan importantes como todas las señales éticas. Ítem número 8, adelantamientos y sobrepasos. El objetivo es realizar maniobras de adelantamiento, sobrepaso, responsablemente sin poner en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas? Adelantar, por ejemplo, donde hay un paso peatonal o en un cruce no regulado. Falta grave. Eso es una falta grave. Falta grave. Adelantar, por ejemplo, riesgo en sentido contrario. Si usted va a efectuar un adelantamiento, que por la otra pista venga un vehículo, eso es grave. Y falta grave. En zonas no permitidas, les recuerdo que la línea continua nos indica que no podemos efectuar un adelantamiento. ¿Bien? Ahora, muchas personas me preguntan si es necesario efectuar un adelantamiento en el examen. ¿Será necesario? Fíjese que a muchas personas no les toca hacer el adelantamiento. ¿Ya? Pero en otras situaciones, sí. Sí, sí hay que hacerlo. ¿Ok? Como por ejemplo, imagínate tú vas por zona urbana, vas conduciendo, dando tu examen, y justo el vehículo que va delante tuyo va con un desperfecto mecánico y va súper lento. Entonces, tú vas justo detrás de él. Entonces, no te puedes mantener todo el examen detrás de ese vehículo. En algún momento tienes que efectuar un adelantamiento. Recuerda, mirar por los espejos de alguna forma, señalizar correctamente, y luego efectuar la maniobra. ¿Bien? Los adelantamientos y sobrepasos, todas las faltas son consideradas graves, pues pueden poner en riesgo la vida de las personas. Ítem número 9, estacionamiento. Yo me salvaré de los semáforos porque aquí no hay, dice Ditte. Claro. El estacionamiento. El objetivo es realizar maniobras adecuadas de estacionamiento en lugares permitidos y respetando distancias reglamentarias. ¿Cuáles son las principales faltas? Por ejemplo, separación 30-60, falta leve. 30-60 son 30 centímetros de la cuneta, 60 centímetros del vehículo que está delante y el vehículo que está atrás. En este caso, ahora el examinador no anda con una regla midiendo que esto sea exacto. Muy bien, no es así. Pero nosotros tenemos que tener cierta conciencia de cuánto es 30 centímetros y cuánto es 60 centímetros para quedar correctamente estacionado. Falta leve no poner el freno de estacionamiento. Falta leve subir, forzar o golpear la cuneta o solera. Falta grave, bajar sin observar el tránsito. Resulta que cuando usted detiene el vehículo y se estaciona, ahí todavía no termina el examen. Usted, al bajarse, tiene que mirar por los espejos correctamente y bajarse de manera segura. ¿Ok? Falta grave en un lugar no permitido. Fíjese que cuando termina el examen, el examinador siempre le pide que se estacione en cierto lugar. Usted lo puede hacer, se estaciona donde le dice. Pero ojo, existen algunos examinadores municipales que les gusta poner a prueba a las personas. ¿Ya? Como por ejemplo. Una situación, por ejemplo, que le pasó a un alumno. En este caso, la niña, el examinador le pidió que se estacionara frente a un grifo. ¿Ya? Un grifo de agua. Se estacionó frente al grifo y el examinador le dice. Fíjese que usted se acaba de estacionar frente a un grifo y no se puede. Eso es una falta grave. Y la niña le dice. ¿Pero cómo usted me dijo que me estacionara aquí? Y él le dice. Sí. Yo le dije. Pero usted me debería haber dicho que ahí no se podía. ¿Ok? Así que mucho ojo con esto porque hay algunos examinadores que les gusta poner a prueba a los alumnos. ¿Ok? Falta grave demorar más de tres minutos. Ponerse nerviosa y todo eso. Recuerden que la maniobra de estacionamiento es una maniobra que hay que practicar. Hay que practicarla con tiempo. Por supuesto, merece harto ratito de práctica. Falta leve no detener el motor. Falta leve no girar las ruedas en vías inclinadas. Fernando Bustamante me dice. En una situación de corte de energía y no funcionan los semáforos. ¿Cuál es la mejor manera para no exponer el vehículo y no exponer la situación de reprobación? Mira, cuando hay situaciones que tienen que ver con algo anexo que no te compete a ti ni al examinador ni nada de eso, generalmente se conversa con el examinador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el examen. Vamos a seguir por este trayecto. El examinador, en este caso, es el que te tiene que decir cuál es el proceso a seguir. Por ejemplo, en el municipio donde nosotros trabajamos acá, el otro día llovió mucho. Hubo mucha tormenta. Hubo mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y en ese caso uno podría decir, bueno, podrían dar el examen igual. En este caso, ahí se decide suspender el examen. ¿Ya? Porque tampoco están las condiciones más seguras para dar un examen práctico. Todos los municipios tienen que buscar, claro, situaciones seguras para poder rendir el examen. ¿Muy bien? Pero en ese caso, cuando hay una situación en particular que no depende de ustedes, generalmente se conversa con el examinador. Karina, ¿qué pasa cuando no hay semáforo? De nuevo, ahí tiene la preferencia esa parte, me da lata, profe, porque ¿en qué ítem se encuentra? A ver, cuando no hay semáforo, depende, Karina. O sea, mira, la pregunta es súper amplia porque cuando no hay semáforo yo puedo pensar que justo se cortó la luz y el semáforo no está funcionando. Si el semáforo no está funcionando y se cortó la luz, uno siempre tiene que buscar la situación más segura para poder circular. Atención, que uno tiene que bajar la velocidad, esperar que no venga nadie y comunicarte con los otros conductores. ¿Ya? Recuerden que los vehículos no se manejan solo, entonces uno tiene que hacer contacto visual, muchas veces tiene que pasar lentito, ponerte detrás de un vehículo, siempre buscar la maniobra más segura para poder sortear esta situación. ¿Muy bien? Ahora, cuando no hay semáforo, otra situación puede ser que no hay semáforo pero sí hay señales éticas. ¿Ok? Puede haber un sed al paso, puede haber un pari, etc. ¿Ok? María Soledad, ¿y los evaluadores son pesados? De la muni de Padre Hurtado para hacerme la idea. No, es súper simpático María Soledad, así que tranquilo. ¿Ya? Y justamente en este caso es examinadores. Yo conozco examinadores que son bastante simpáticos, pero hay otros examinadores, me imagino, de regi. Quizás de otros lugares comunes, regiones, que no los conozco. Entonces también hay mucho, mucho tiene que ver también con eso. ¿Ya? Gracias, profesora. Victoria. Profe, eso mismo le iba a consultar. Si en caso que hubiera una gran lluvia torrencial y las condiciones climáticas no son favorables, ¿el examinador podría cambiar el examen práctico para otro día? Sí, Victoria. Lo puede cambiar. ¿Y eso depende del examinador? Eso depende del municipio, depende del director de tránsito. Él decide, si él ve que las condiciones no están seguras para dar un examen, él decide posponer el examen y todos los alumnos, por supuesto, tendrían que volver en otro día. ¿Esta clase está grabada, profe? Sí, Esteban, está grabada. A mí me han dicho que los de Puente Alto son pesados, dice María Soledad. Diego Pavés. Profe, si no me sé estacionar bien, ¿es una falta reprobatoria? Mira, depende, Diego. ¿Por qué depende? La idea es que practiques el tema de estacionamiento. Porque, primero, al momento de estacionarte, golpeas la cuneta, golpeas la cuneta, fuerzas, o te subes a la cuneta, fíjate que eso es una falta leve. Pero, si te demoras más de tres minutos, pasa a ser una falta grave. ¿Ok? Por lo tanto, esto se puede... Ahora, si al momento de estacionarte, además, pones en riesgo a las personas, eso ya definitivamente pasa a ser reprobatorio. ¿Ok? Así que, lo ideal, Diego, es que practiques la maniobra de estacionamiento. Paula Ríos. Y en Calama, ¿cómo son los evaluadores? No los conozco, Paula. Yo soy de Santiago, así que no tengo la menor idea. Si alguien sabe, lo puede comentar. Esteban. Profe, ¿dónde puedo sacar información de las calles de mi ciudad para saber cómo manejar por las calles? En la dirección de tránsito de tu municipalidad. Ellos tienen que tener todo eso, tienen que tener las rutas, tienen que tener todo lo que son las calles, las señales éticas, las direcciones, etc. Edith. Una comuna cercana al examinador es más pesado. Y gracias a Dios, en enero, empezaron a dar horas en Gorbea. Son todos nuevos, ya. Profe, cuando hablamos de estacionamiento entre dos autos, ¿verdad? De estacionamiento es entre dos autos, ¿verdad? Puede ser entre dos autos, como puede haber que no haya nada. Ya, todo depende de la situación del momento. Puede ser que el examinador te pida estacionarte entre dos autos, como puede ser que no. Todo depende de la situación, Marjorie. Ya. Dirección de tránsito. Entonces, ahí estamos. Siempre al igual que conducir, mirar los espejos y luego bajar del vehículo sin generar riesgo. Y aquí tenemos la separación 30-60. Muy bien. Manejo del vehículo. El objetivo es demostrar en todo momento conciencia de las dimensiones y fuerza del vehículo. Además de controle las vías con diversas características y dominio adecuado del automóvil y sus funcionalidades. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta reprobatoria en el manejo del vehículo. Reprobatorio. Golpear con el vehículo a alguien o a algo. Tenemos que estar muy atentos. En este caso, no sé, si se cruza un perrito, tenemos que tener la reacción de poder frenar a tiempo. O en el caso, si se cruza un peatón, un peatón que está cruzando la calle donde no debe. Hay que frenar. Porque hay todo eso. Falta leve, marchas inadecuadas o neutro. Pasar las marchas de manera que no corresponde. Falta grave, confusión en pedales. Fíjense que eso es grave y podría ser reprobatorio. Ya que la confusión en pedales es sumamente grave. Yo no puedo confundir el freno con el acelerador. Puedo generar un tremendo accidente. Por lo tanto, hay que practicar bastante. Falta leve, embrague accionador. Recuerde que el embrague no se presiona durante todo el momento de la conducción. Solamente se presiona cuando usted va a frenar o cuando va a cambiar de marcha. Pero no puede conducir con el embrague presionado durante todo el rato. Falta grave, soltar una o dos manos del volante. Las dos manos siempre van al volante y solamente se saca una cuando se va a cambiar de marcha. Falta grave, circular en sentido contrario. En este caso también es súper importante que usted sepa la ruta. Sepa la dirección de sus calles y caminos. Para no confundirse y no ponerse a circular en una calle que no conoce y circule para el otro lado. ¿Ok? Falta leve, conducir en forma brusca. Frenadas bruscas. Todo eso, atención. Falta leve, detención del motor sin obstaculizar. Y fíjese que dice falta grave, detención del motor obstaculizando. Por ejemplo, si estoy en un pari, me detengo y se me detiene el motor, perfecto, usted lo vuelve a encender y continúa la marcha. ¿Verdad? Pero resulta que atrás suyo no había nadie, al lado tampoco, adelante tampoco. Entonces no obstruyó el tránsito en ningún momento. En cambio, si se detiene el motor en un semáforo, se detiene el motor en el semáforo, ahí sí estamos obstruyendo el tránsito. Porque estamos impidiendo que los demás vehículos circulen. Por lo tanto, eso ya es una falta grave. Falta leve, sin control en vías inclinadas. Importante golpear a alguien o algo con el vehículo es motivo de reprobación automática, además de ser un gran riesgo. Vamos a ver. Milenita, el día 11 tengo mi examen de clase D y no sé nada. A estudiar, Milenita. Cleber, una consulta. Yo quiero practicar conducir. ¿Puedo con el copiloto que tiene licencia y si nos multan carabineros? Allá. A ver. Claramente hay muchas personas que aprenden a conducir sin una escuela de conductores. Muy bien, todos lo sabemos, ¿verdad? Y cuando uno aprende a conducir de esa manera, generalmente aprende con una persona que tiene licencia y que te enseña. Si usted va a ir a conducir con esta persona, efectivamente usted lo tiene que hacer en un lugar donde sea un lugar seguro y donde no estés expuesto a algún siniestro o no vayas a generar algún tipo de siniestro de tránsito. En el caso que a usted lo sorprenda carabineros aprendiendo a conducir con una persona que tiene licencia, carabineros te puede multar, tiene todo el derecho a multarte. Ha pasado y me han contado algunos alumnos que algunos los ha topado carabineros y ellos están aprendiendo a conducir y le explican la situación. Muchos carabineros pueden tener más que nada la voluntad de decirte, mira, anda a practicar a otro lado porque aquí no se puede y te estás exponiendo a un peligro. ¿Ok? Pero en otros casos, carabinero tiene todo el derecho a multar. ¿Ok? Ya quitar el vehículo de circulación. Por lo tanto, trate de exponerse lo menos posible. iPhone. Hola, buenas noches. Disculpe, Matrase. No te preocupes, Estefanny. Queda grabada la clase. Se puede evaluar si uno lleva un auto automático. Uno puede dar el examen en un vehículo automático o un vehículo mecánico. Cualquiera de los dos sirve. Y la licencia no tiene ningún tipo de restricción. Ninguno. ¿Ya? Por lo tanto, al examinador que le importa que tú te sepan las normas del tránsito y que sepas controlar un vehículo. Esteban. Soltan la mano solo para pasar los cambios. Exactamente. Si lo multan. Depende del criterio del carabinero muchas veces, claramente. Mariani. El vehículo de mi esposo tiene chip de detención del motor por si se lo roban. Cuando se le olvida el chip de contacto, el vehículo se para por un momento largo. Nos ha pasado y es terrible porque el vehículo no parte por nada. Sí, pues, Mariani. Esos elementos de seguridad a veces te juegan en contra. Legalmente, no, pero depende del carabinero. Exactamente, María Soledad. Muy bien. Ítem número 11. Observación. El objetivo es mantener total atención a las condiciones del tránsito en todo momento durante la conducción. ¿Cuáles son las principales faltas? Falta leve. No observar el tránsito. Importante. A pesar de que la falta no observar el tránsito sea considerado leve, es una situación que puede provocar mucho riesgo para la vida de las personas. Muy bien. Recuerden que nosotros los conductores tenemos que ocupar dos tipos de visión. La visión directa y la visión periférica. ¿Qué significa eso? Que si usted va conduciendo y justo usted va a pasar por un paso peatonal y va cruzando una persona, usted no puede decir que no lo vio. Porque para eso tiene que usar la visión periférica. Para darse cuenta que la persona está a punto de cruzar y usted se tiene que detener. ¿Ok? Señales. El objetivo es respetar las señales del tránsito en todo momento durante la conducción, con especial énfasis en aquellas que no respetarán o pongan en riesgo la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales faltas en señales? Falta reprobatoria. Pare. Luz roja. Por supuesto, no se puede saltar ni un pare ni una luz roja. Falta grave. Señal se da al paso. Falta grave. Señales de prohibición o restricción. No respetarlas. Falta reprobatoria. No obedecer a carabineros en el caso que usted se encuentre con carabineros. Recuerde que las indicaciones dadas por carabineros prevalecen por sobre las señales del tránsito. Ítem número 13. Luces. Paz Bustos. Dice acá. Si quieren, vengan al líder oeste. Yo ahí he practicado estacionar. Tienen una explanada enorme. Si te vas al fondo, practicas estacionar en tu cuadrado sin que a sí y sin autos, donde pongas en riesgo a otros y a ti mismo. Gracias, Paz. Mira qué buen dato. Muchas gracias. Luces. El objetivo es llevar encendidas las luces reglamentarias desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran. ¿Cuál es la falta? Falta grave en no encender luces. Atención con esto que dice acá. En ninguna parte se señala que sea ilegal circular con las luces bajas encendidas durante otros periodos del día. O sea, ¿qué nos dice esto? Que podríamos circular con luces bajas durante el día y durante la noche. No pasa nada. Generalmente se recomienda andar siempre con luces encendidas. En el caso del examen, encienda las luces. ¿Ya? Ítem 14, preferencias. El objetivo es respetar el derecho preferencial de paso en cada situación que corresponde por normativa. ¿Cuáles son las principales? Faltas en preferencias. Falta grave. Peatones, ciclistas y otros vehículos. No respetar, por supuesto, su derecho preferencial. Importante en un paso peatonal serán los peatones quienes siempre tendrán derecho preferente de paso. Ítem número 15, mandos del vehículo. El objetivo es identificar los mandos del vehículo y utilizarlos de forma adecuada. ¿Cuáles son las principales? A ver, primero, ¿qué son los mandos? ¿Ya? Los mandos son todos los mecanismos del vehículo que yo comando para que el vehículo funcione. Por ejemplo, el volante, la palanca de cambios, los pedales, la bocina, el limpia parabrisas. Yo activo todos esos mecanismos para que el vehículo funcione. No se activan solos. Yo tengo que hacerlo funcionar. Por eso se llaman mandos. ¿Ok? Entonces, en este caso, una falta leve, usar bocina sin motivo en un lugar prohibido. Falta leve, no identificar los mandos. Importante, la bocina se puede utilizar solo ante peligro inminente de accidentes de tránsito o en algún tipo de emergencia. Muy bien. Muy bien. Evelyn. Profe, no parar antes de pasar por una cuadrilla amarilla. Igual sería una falta cuadrícula amarilla. Estamos hablando de un cruce. ¿Sí? Cuando tú te encuentras, por ejemplo, tú vas pasando por, no sé, imagínate, tú vas circulando y ves que vas pasando por afuera de carabineros. Y afuera de carabineros hay un no bloquear cruce. Recuerda que eso es solamente pasar. ¿Ya? Tú no te puedes quedar detenida encima. Si tú ves que adelante tuyo justo hay un semáforo y hay un vehículo que está justo al inicio del no bloquear cruce. Entonces, si tú avanzas, vas a quedar detrás del vehículo, vas a quedar encima del cruce, mejor te quedas atrás. Y dejas ese espacio del cruce sin libre. ¿Ya? Porque en este caso carabineros necesitan circular en caso de alguna emergencia. Cleber, profesora, el tema del pare, he visto los pares, están un poco lejos de la esquina. ¿Puede hacer dos pares para obtener si vienen otros vehículos? Sí. Cuando hay un pare, profe entendido, me dice Ebel, cuando hay un pare siempre se recomienda hacer un doble pare. ¿Ya? Una doble parada. ¿Cuál es la doble parada? Por ejemplo, usted ve el pare, usted se detiene, pero se detiene por completo. ¿Ya? Se detiene. Y después resulta que cuando usted se detiene la primera vez, usted no ve nada. Usted no ve nada para adelante porque usted necesita avanzar, pero para poder avanzar tiene que ver que vengan vehículos. Que no vengan vehículos, perdón. Entonces, usted se detuvo la primera vez. Luego, avanza un poquito más para poder tener mejor visual y observar si viene alguien o no. Y ahí usted se detuvo la segunda vez. A eso se le llama el doble pare. Y eso es correcto hacerlo. Muy bien. Perfecto. María Soledad. En la señal pare siempre hay que hacer dos detenciones. La primera antes de la línea demandada del cruce y después para avanzar un poco para visualizar el tránsito. Súper bien explicado, María Soledad. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado al final de cada uno de los ítems de estudio. Si ustedes se fijan en nuestra página, más abajo van a encontrar un video explicativo justamente de este tema. Más abajo van a encontrar la ficha real de evaluación. Esta es la ficha que tienen todos los examinadores del país para poder evaluarlos a ustedes. En este caso, aquí tienen primero sus datos personales. Más abajo van a encontrar ítem por ítem. Cada aspecto, por ejemplo, comprobaciones previas, documentos. Fíjese que donde dice documentos, si uno se fija al costado, el cuadrito que está en blanco corresponde al tipo de falta. ¿Ok? Entonces, en este caso, es una falta leve. Ajuste espejo y asiento, falta leve. Sin cinturón, falta reprobatoria. Aquí usted, si quiere, esta ficha la puede descargar y la puede imprimir. Muy bien. La descargas y la imprimes para poder tenerla, por supuesto, a mano. Muy bien. Más abajo usted encuentra algunos circuitos municipales solamente de la región metropolitana. Vamos a estar en proceso de actualización, como decía María Soledad. Así que aquí, por ejemplo, usted pincha encima y los va a dirigir a una página de YouTube, donde usted va a poder ver una posible ruta que le podría tocar de la región metropolitana. Muy bien. Perfecto. Victoria, profe en un sed al paso. Hay que detenerse siempre. Mire, nosotros acá en la escuela, donde trabajamos nosotros, nosotros creíamos en el... Bueno, el sed al paso es, como dice la palabra, es cederle el paso a alguien. En el caso que no venga nadie, tú podrías bajar la velocidad, asegurarte que no venga nadie y seguir tu camino. Pero cuando estás dando el examen, siempre es bueno detenerse, ¿ya? Siempre es bueno detenerse. A los examinadores les gusta que a uno se detenga, observe y siga, ¿ya? Eso es. Karina, en la evaluación, el instructor, mientras se evalúa, hace preguntas relacionadas al tránsito, generalmente no debería, Karina, ¿ya? Él solamente te debería decir por dónde... Si él quiere que tú dobles, si él quiere darte alguna instrucción para que realices alguna maniobra, pero no te va preguntando, ay, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? No, no puede porque de alguna forma te vas a desconcentrar, ¿ya? Solamente él te podría dar algunas instrucciones del camino, en este caso. Al final, cuando tú terminas el examen, ahí él te conversa un poco más. Eso mismo iba a preguntar, dice, profe, el lunes tengo que ir a dar el teórico. Que le vaya muy bien, Karina. Tiene todo el fin de semana para seguir haciendo muchos test. Entonces, aprovecha de hacer los test municipales. Cuando a uno ya le queda poquito para dar la prueba, yo siempre recomiendo, cuando ya te quedan poquitos días para la prueba, haz muchos test municipales, puros municipales, hartos test municipales. Créanme que es súper efectivo. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo, ya que hablaba sobre la pauta del examen práctico. Fíjense que tenemos bastante material disponible para ustedes, para que les vaya bien también en el examen práctico. Y nos volvemos a encontrar el lunes. A lo mejor muchos de ustedes van a volver a tomar la clase desde el día lunes, así que ahí los espero a las 21 horas. Muy bien, que estén súper bien, que tengan un excelente fin de semana, descansen, disfruten, y que les vaya súper, súper bien. ¿Ok? Cariños para todos. Chao, chao. Chao.